Sobresalir en un mundo tan competitivo como lo es el mundo artístico y de entretenimiento es durísimo y más si nos referimos al mundo de la animación nipona donde año tras año se estrenan cientos y quizás miles de animaciones con casi el igual número de nuevos directores buscando que su nombre resuene en la recepción de los estudios pues pese a la dificultad que es sobresalir y más haciéndolo saliendo del estándar marcado por esta industria tan dogmática hay creadores como Masaaki Yusa que aprovechan todo ámbito que el creativo estándar no quiere manejar para crear obras cargadas de una animación alucinógena y temas metidos entre líneas en obras rebuscadas en un principio pero con un abstracto de la obra exquisito Así pues es que el día de hoy traemos para ti la lista de las 5 mejores animaciones de Masaaki Yusa Antes de pasar al video ¿Quién es Masaaki Yusa? Masaaki Yusa es un escritor, director y compositor nipón conocido por hacer animaciones abstractas surrealistas donde gusta de desdoblar la realidad para relatar mucha de la carga expresiva con otras imágenes además de las presentadas sobre la puesta en escena utilizando mucho subtexto para explicar o repasar subtemas o ideas de la obra así como mostrar y hurgar en la psicología de los personajes quizás lo sabías o no pero él fue el director del remake de Devilman para Netflix dicho esto ahora si dentro del video Número 5 Kemonozume Kemonozume es una especie de reinvención de la premisa original de la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta solo que cargada de una extrema violencia y monstruos crumanos en este mundo reinventado existe una raza de demi-humanos caníbales o monstruos caníbales conocidos como Shokunjiki monstruos que son similares a los humanos solo que cuando degustan a sus presas se transforman en monstruos voraces todo esto ocurriendo en un submundo humano que la mayoría de las personas no conoce debido a esto existe una línea sanguínea de guerreros dedicados a combatir contra esta denominada plaga la familia Kufuke una familia de expertos espadachines que lidian con este problema la trama de la historia se centra en el hijo mayor y heredero de esta familia que sin darse cuenta termina enamorándose de una Shokunjiki de nombre Yuka como tal es el caso de esta historia con trama similar a Romeo y Julieta la historia se centra en mostrarnos las dificultades por las que atraviesa esta pareja en su intento de huir de los dos bandos que a la vez tienen una batalla entre ellos pero con el puro estilo de Yuasa donde el dibujo desastroso y el desdoble del realismo en la pantalla junto a una dosis de extravaganza hacen que todo se vuelva sublime la noche es corta chica anda es una de las más recientes películas de Masaki Yuusa en esta ocasión nos topamos con la narración de la noche de juerga de dos estudiantes universitarios Senpai y Kurukami no Otome a quien definiremos Kuro de aquí en adelante la historia relata una velada repleta por las calles de una ciudad nipona donde los personajes vagan de bar en bar de estancia en estancia y de local en local claro todo esto repleto del ya conocido estilo de Yuasa donde algo tan simple como relatar una velada de copas se convierte en un frenesí de acontecimientos para volverse una aventura sumamente divertida repleta de cosas extrañas que de primera parece no tener sentido pero que en realidad tienen mucho de sí de dar para la trama la historia relata todos los trompiezos que da Senpai en su búsqueda de poder estar esa noche al lado de su enamorada Kuro mientras que esta es un poco más despreocupada y vive una velada muy fluida llena de eventos inesperados nos topamos con una historia dividida en cuatro principales escenarios una juerga loca entre las calles repletas de bares una feria de libros de medianoche algo alocada el festival escolar y una caminata en vela de parte de Kuro por todas y cada una de las habitaciones de los personajes de la historia Número 3 Ping Pong Animation Ping Pong Animation es muestra de la versatilidad que tiene Yuasa como director pasando de unos Sleeves of Life con un meliflo de rame de romance a un espocón fuera del ordinario como su título lo dice se trata de un anime sobre ping pong y pese a lo que todos podrían imaginar Yuasa lleva a un peldaño más alto esta premisa ya que de un espocón más no se trata en esta obra nos narra la vida de dos amigos y estudiantes de secundaria Yutaka y Makoto ambos miembros del club de ping pong de la escuela secundaria Yutaka siendo el as del equipo y Makoto siendo un poco más del promedio de los miembros como en la mayoría de los espocón hay una meta que alcanzar que en este caso es el torneo de ping pong pero lo interesante no es ver si llegan o no a cumplir su meta es explorar la amistad de estos dos chicos y el ambiente que los rodea en esta obra Yuasa explora mucho de lo que en verdad significa el apoyo emocional la motivación personal, el espíritu de equipo y el compañerismo mostrando un ámbito distinto al que quizás hayas visto en otras obras de espocón dando gala nuevamente de su habilidad para desdoblar la realidad para mostrarnos la serie más real que probablemente hayas visto Número 2 The Tatami Galaxy Esta es probablemente la obra más conocida del señor Yuasa pero como suele pasar siempre hay más de alguno que aún no la ha visto Watashi es un joven universitario el cual tiene el ferviente deseo de volver a vivir su vida universitaria para así poder cambiar como es que vivió esta estando en un puesto de fideos alguien autodenominándose Dios le dice que hará su sueño realidad y con esta premisa tenemos una de las obras más surreales hechas por este autor dentro del meollo de esta idea de volver a vivir su vida universitaria Watashi comienza a revivir eventos que marcaron su vida al lado de Akashi la chica de la que él está enamorado y Ozu, su amigo que solo se dedica a dificultarle la vida así que Watashi tiene como objetivo mejorar su expectativa de vida universitaria mientras busca acercarse a Akashi a la vez que trata de no salir decepcionado nuevamente en realidad la obra es un hilo de experiencias al azar en un bucle de espacio-tiempo así que si eres fanático de este tipo de series de loop tiene una obra que te dejará maravillado porque siempre vas a estar buscando las piezas de ropecabezas tratando de hilar el destino de Watashi antes de que la serie te lo diga donde lo único cierto es que Watashi quiere una vida donde no se arrepienta de nada y aunque aparenta que los eventos no significan al final todo tiene significado en esta serie Número 1 Kaiba Kaiba es por lejos desde mi punto de vista la mejor obra de Yuasa si bien a la mayoría le parezca que se trata de una obra infantil de primeras por el estilo de dibujo tendrán que verla para darse cuenta que es todo lo contrario Kaiba es arte emitida en una pantalla más allá del dinamismo tan contrastante que existe entre el estilo de dibujo y la historia el día de hoy creo que con otra animación jamás hubiera funcionado Kaiba relata una historia un poco si no es que un mucho desquebrajada sobre una sociedad futurista donde abunda la tecnología de encapsulamiento de mente modificación de recuerdos y transferencia de cuerpos con esto en mente la obra explora acerca de un chico siendo perseguido por todo el mundo pero este sin memorias no sabe por qué más allá de la búsqueda de sus memorias y de descifrar el pasado sombrío que lo persigue la obra explota mucho de la moral que plantee en las ideas de la premisa explorando cómo es una sociedad donde se puede modificar la memoria donde se pueden cambiar los cuerpos y donde el principal brote económico radica en la venta de cuerpos a la moda y de memorias de personas exitosas mientras que en el bajo mundo se trafica con los cuerpos de las personas pobres con atributos anatómicamente perfectos la verdad es una obra emocionante donde exploran la moralidad humana y lo quebrantable que es la psique misma cuando no sabes que es real y que no y para ti ¿cuál es la mejor obra de Masaki Yusa? dínoslo en la caja de los comentarios ya sabes que esto es Otakushi yo soy Seik y ha sido un gustazo estar con ustedes chao chau 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 ¡Suscríbete!